En las últimas horas se ha viralizado el caso de San Juanico, sobre todo por el bloqueo que por horas se mantuvo en la carretera México-Pachuca. ¿Pero qué fue lo que ocurrió el fin de semana? La noche del domingo, decenas de policías locales en alrededor de 40 patrullas ingresaron en San Juan Ixuatepec, municipio de Tlalepantla, Estado de México. Los habitantes de la conocida Colonia San Juanico denunciaron arbitrariedades por parte de los uninformados. Acusaron a los policías de desmantelar negocios, puestos ambulantes, así como de golpear transeutes y dispararle a jóvenes. En tanto que la autoridad aseguró que el ingreso de policías a San Juanico fue para detener a un ladrón y que de ninguna manera se disparó a nadie, ni se destrozó nada, solo se concretó la detención. Pero el enojo no se quedó ahí. Los vecinos de San Juanico bloquearon la carretera México-Pachuca por 18 horas, y fue la noche de lunes cuando policías federales intervinieron para liberar la vialidad. Un enfrentamiento, el incendio de un auto y saqueos de tiendas de autoservicio fueron el saldo del desalojo de anoche. Sin embargo, la atención permanece y vecinos de San Juanico piden justicia ante el presunto abuso de autoridad, en este caso que atrajo los reflectores nacionales. Con información de Paola Franco, La Voz de Michoacán.